un saludo grande para todos los televidentes del canal 8 de elite chía estoy muy contenta de poder estar de nuevo acá con ustedes hoy hablaremos acerca como tal de la salud mental recordemos que ya hablamos acerca de la salud hoy quiero enfocarme en lo que es la salud mental y como ya lo había mencionado en la salud mental es ese equilibrio ese bienestar que nosotros percibimos cuando estamos en relación con nosotros mismos y también estando en relación con los demás con las demás personas con las que interactuamos y también con los demás ambientes en los que vivimos y nos desenvolvemos aquí hay que tener muchas cosas en cuenta y es que hay muchos factores que influyen en nuestra salud mental y emocional como lo son por ejemplo la parte genética otro factor que influye muchísimo es el contexto en el cual nosotros vivimos y nos desenvolvemos y también esas condiciones bajo las cuales nos nos desarrollamos también no eso influye también otra cosa son las dificultades y situaciones que vivimos en toda nuestra vida como lo son por ejemplo conseguir un trabajo o que me quede sin un trabajo estar en una relación o la pérdida de algún familiar que fallezca todo esto y todas estas situaciones influyen muchísimo en nuestra salud mental y así como eso influye también lo que nos ayuda para tener una buena salud mental es cuidarnos a nosotros mismos por eso quiero traerles unos tips para que nos cuidemos nos cuidemos juntos y precisamente lo primero y que aborda todo es hacer consciente que nosotros tenemos que cuidarnos siempre todos los días de nuestra vida eso es un acto de amor con nosotros mismos y precisamente ese es el primer tip y que es conocernos a nosotros mismos y llamarnos incondicionalmente eso es importantísimo porque también nos ayuda a desenvolvernos con tranquilidad y paz en nuestro día a día otro punto fundamental es la alimentación llevar una alimentación adecuada saludable y balanceada recordemos que nuestro cuerpo influye también en nuestra mente porque ellos están conectados entonces también es parte fundamental hacer actividad física claro bajo las condiciones físicas que me lo permitan entonces si yo soy una persona sedentaria pues no puedo comenzar de una haciendo mucho ejercicio intenso sino más bien como desde un nivel bajito e igualmente podemos comenzar haciendo estiramientos yoga bailar todo eso que nos mantenga activos físicamente es importante otro tip es recordar que nosotros tenemos una red de apoyo todos tenemos una red de apoyo que son esos familiares esos amigos esos esas personas que son importantes para nosotros y juntos representan como una red como un colchoncito que nos aporta que nos apoya y nos soporta en los momentos difíciles y que también están para nosotros para compartir momentos felices y disfrutar juntos eso también es fundamental otra cosa por último es hacer las cosas que nos gustan incluir en nuestro día a día las cosas que nos gustan hacer las actividades sea leer sea verme con amigas sea ahorita pues en el confinamiento a través de una videollamada pero lo importante es hacerlo hacer esas cosas que también nos llenan y nos recargan entonces bueno estos fueron los tips que traje hoy para cuidar nuestra salud mental y espero que los apliquen y que les funcionen mucho